Continúa la protesta del personal de contrato que elabora en el Hospital General de Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal. Los trabajadores exigen justicia a las autoridades de la Federación de Salud respecto a la homologación que por derecho les corresponde, ya que en la formalización laboral 2015 no fueron incluidos. Son 12 enfermeras, 7 personas que laboran en el área de cocina y trabajo social, las que están protestando por sus derechos laborales. Así lo dio a conocer el director de este nosocomio, Cruz Alberto Tirado Rojas. Nosotros lo que podemos hacer aquí es orientar a los compañeros que se sienten que fueron agraviados con esa resolución, darle el cauce legal que tiene que ser esto y sin un momento pedir al Estado que revise los expedientes. Ya el doctor Ernesto Echeverría, es puro secretario de Salud, dio la indicación de que personal de recursos humanos de Culiacán en el Estado revisen caso por caso, se establezca una mesa de trabajo junto con ellos para que en un momento dado, si algo no se hizo en forma adecuada, se pueda corregir y si la gente en un momento dado, darle todas las facilidades para que puedan ellas seguir trabajando en un momento dado y en el siguiente ya puedan ser considerados para que se les homorogue. El personal está decidido a llegar hasta las últimas consecuencias y viajar hasta la Ciudad de México para que escuchen sus demandas. Así lo dio a conocer Tirado Rojas, pues se espera que en la próxima etapa de formalización, que se realizará a principios del próximo año, ya sean incluidos. Gracias. 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 Gracias.